Inmadu, diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu, nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivimos. Muebles Inmadu, en Durvolo de la Sierra, Soria. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos la Matanza. Embutidos la Matanza, entera. Para el día más importante de tu vida, déjate asesorar por los mejores profesionales. Pedro Molina, las últimas tendencias en trajes de novio y complementos. Pedro Molina, la experiencia de toda una vida a tu servicio. Bienvenidos a nuestro espacio gastronómico Cocinando Con. Hoy tenemos el placer de contar en nuestros fogones con Aseción Pérez, alcaldesa de Almaza. Buenas. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a empezar con una receta sencillita. Vamos a hacer una merrucita con unas cachofas, pero algo un poquito distinto. Normalmente las cocemos y no vamos a cocerlas. Vamos a saltearlas, a medio pocharlas. Una cocción distinta. ¿Qué tal te manejas ahí entre los fogones? Bueno, claro, decir esto acompañada hoy, tener el privilegio y el lujo de estar con un cocinero, con un maestro de la cocina, pues ya no me atrevería a decir que cocino bien, ¿no? Yo creo que cocino, cocino. Dejémoslo ahí. Bien, bien. Intento hacer lo que puedo. Cocina tradicional, la cocina que me enseñó mi madre de toda la vida. Y bueno, digamos que eso llama de casa y por lo tanto cocino. Pues es fundamental. Esa es la base de toda la cocina, al fin y al cabo, ¿eh? Y sobre todo el ponerle ganas. Bueno, vamos a empezar. Voy a aplicar un poquito de ajo. Luego me vas a echarte una mano con el jamón. Vamos a cortar el ajo bien finito en láminas. Para rehogarlo un poquito, vamos a añadirlo en una sartén con aceite importante. Siempre que vamos a hacer ajo, un aceite frío. Partimos de la sartén con un poquito de aceite de oliva. Enchufamos el fuego. Y sin que se llegue a calentar la sartén ni el aceite, añadimos el ajo. ¿Por qué? Porque el ajo se nos quema rápidamente. Y si no, se nos quedaría muy dorado por fuera y por dentro se nos quedaría prudido. En cambio, si partimos de aceite frío, se nos va a hacer el ajo poco a poco. Fuego medio y detenemos. Yo puedo aprovechar, Juan Carlos, ya que estoy con un gran cocinero para preguntar ciertas curiosidades. Todas las que... Por ejemplo, hemos hablado de aceite y de ajo. El aceite, ¿qué tipo de aceite? En este caso, como vamos a utilizarlo, que queremos que esté dentro de la receta, que nos dé ese sabor natural, vamos a utilizar un aceite de oliva virgen extra. Porque queremos aportarle ese sabor. Si no quisiésemos que ese sabor no apareciese en nuestra receta, utilizaríamos otro tipo de aceite más suave. En este caso, un aceite de oliva virgen extra. Y una curiosidad acerca del ajo. ¿Hay alguna época donde los ajos, también, como le pasa al resto de alimentos, es la época idónea para consumir? Sí, los ajos nuevos suelen venir a mitad de verano. Son los ajos nuevos que luego se secan, se hacen las ramas y nos duran durante todo el año. Ya al final, a mitad de año, ya van apareciendo muchos germinados, etc. Son ajos viejos. Pero el ajo, al fin y al cabo, su durabilidad es muy larga. Durante todo el año podemos encontrar ajos, por decir, jóvenes. En este caso, un ajo morado, que es una peculiaridad que el ajo morado, por fuera, es blanco. El morado lo llevan interior, la piel interior. Mucha gente se piensa que la capa exterior del ajo es morada. No, es blanca y lo morado es interior. Ese es el nacional, el bono nuestro. Lo de fuera suele ser tanto blanco por dentro como por fuera. Bueno, pues me vas echando una manita mientras el ajo se va haciendo poco a poco. Me vas cortando jamoncito en tiras finitas. Muy bien. Y el ajo ya va chisporroteando. ¿Te parece bien así, Juan Carlos? Perfecto, muy bien. Yo, mientras tanto, voy a coger una cachofita. Me voy a ayudar de un bol. Y vamos a explicar un poquito cómo limpiar las cachofas. Normalmente, las cachofas, quitamos bien todas las hojas exteriores, pelamos un poquito el tallo y les metemos en agua con limón, perdón, para que no se oscribe el limón. Lo que va a hacer es, un poquito los ajos, el limón va a hacer que no se oscribe. Pero tenemos un problema, nos aporta sabor a limón, sabor ácido. Un truco, en este caso no vamos a hacer porque va a ser inmediatamente, vamos a limpiar una cachofa y va a ser inmediatamente la utilización. Un truco es sumergirlo en agua con perejil fresco. Si sumergimos las cachofas, manzanas, peras, cualquier producto que se nos vaya a oxidar, se introducimos en agua con perejil fresco, importante, fresco, no sirve de bote, no se nos oxidan y no nos aportan ningún sabor. Y tiene un sabor natural. ¿Sabes por qué me da mucha pereza a mí comprar este tipo de verduras siempre? Precisamente por las manos, que las deja negras. Eso sí. ¿Hay algún truco luego para limpiarnos las manos cuando cocinamos alcachofa? Con guantes. Nosotros tenemos que limpiar mucha cachofa. ¿Y con limón también, no? Sí, pero siempre nos deja un poquito de rastro. Tienes que frotar bastante bien con jabón, con unos tapajos, pero si quieres algo inmediato, lo mejor es utilizar unos guantes de lácteos y no hay ningún problema. Se practica un poquito y no nos mancha. Bueno, jamón perfecto. Lo añadimos a nuestro ajo, que ha empezado a coger un poquito de color, y lo dejamos ahí suave, suavemente, que se vaya cocinando poco a poco. El jamoncito va a ir soltando su brajilla y se nos va a ir quedando un poquito tostado. También nos va a aportar el toque salino a la receta. Bueno, alcachofa, como hemos dicho, una puntilla. Ahora, siempre las hojas de arriba hacia abajo y tranchamos un poquito. Quitamos muchas hojas hasta llegar al corazón. En este caso sí, porque no vamos a cocinarla, vamos a saltearla. Entonces necesitamos que sea bien tierna. Entonces llegamos al corazón puro de la cachofa. Importante, a la hora de que vayamos a comprar cachofas, ¿cómo saber cuáles son las mejores? Tienen que ser, tienen que estar duras, tienen que estar bien pretas. Así que es un síntoma de que la cachofa es de buena calidad. Vamos a quitar las hojas exteriores. Y ahora para limpiar el tallo, le damos la vuelta a la cachofa y desde la punta, aquí quitamos un poquito. Bajamos al centro y aquí hacemos una pequeña curva y retiramos el exceso de la base de las hojas que hemos quitado interiormente. A ver ya, el corazón puro. Bueno, pues este es el jamuzito, va sonando. Vamos a darle un poquito. Retiramos para que tampoco se nos pase demasiado, si no se nos quedaría muy salado y se nos quedaría un sabor un poquito desagradable. ¿Quieres más? ¿De carne, pescado, verduritas? Pues la verdad es que sinceramente soy más de carne. Más de carne. Pero bueno, como de todo, como de todo. Tengo buen apetito, eso se nota. Es fundamental. Pues aquí en Soria, la verdad es que yo creo que nos alimentamos bien, ¿no? Que hacemos una comida variada y equilibrada y un poquito de todo, un poquito de todo. Bueno, poniendo las cenas también el pescado, platos más ligeros, la verdura también mucho. Claro. Hay que compensar un poquito siempre, cenas más ligeritas, pues un pescadito plancha, etc. En este caso vamos a hacer una merrucita. Vamos a explicar también cómo hacer una cocción correcta del pescado. Muchas veces abusamos de esas cocciones y tenemos un producto bueno y lo echamos a perder. Vamos con la cachofa, hemos quitado bien todas las hojitas, vemos que ya se nos está quedando un poquito negra. Lo primero que vamos a hacer es cortar las puntas, las sumergemos, si no fuésemos a hacerlas al momento, las sumergeríamos en agua con perejil y empezamos a cortar. Cortamos láminas finitas. Y en la sartén que tenemos ya con el jamón, que tenemos con el jamón y el ajo, le vamos a añadir, le vamos a arreglar y le vamos a dejar cocinar durante 3-4 minutillos. Que la cachofa en su propio jugo se va a cocinar. Ahora, que es con el jamón, la añadimos sin cocer y sin nada, directamente el producto, lo ponemos al fuego y aquí suavemente las dejamos durante 3-4 minutos, que se van haciendo. No añadimos sal, el jamón le va a aportar su propia sal. Dejamos que se vaya cocinando y ahora volvemos. Estupendo. Bueno, ya tenemos aquí nuestras acachofitas, 3-4 minutillos las hemos salteado, juego vivo, que vayan sonando ese cris-cris de la cachofa. Lo hemos cocido en ningún momento, no ha habido agua, sino se está cociendo con su propio jugo. Fíjate a cabo, va a tener un poquito tensa. Dejamos a reposar un poquito, reentillamos el fuego y con el propio calor se nos va a terminar. Bueno, sal no hemos añadido, ya que el jamón nos va a aportar, luego rectificaremos de todas maneras. Sartencita al fuego, una merluza. Importante, no vamos a añadirle aceite a la sartén, se lo vamos a añadir al producto, porque así el producto va a coger la grasa necesaria. Si añadimos aceite a la sartén, ese aceite que va a quedar alrededor se nos va a quemar, nos puede aportar sabores no gratos. En este caso, un poquito de sal, tanto por la zona de la piel como la zona de la carne. A mí me gusta cocinar el pescado con la piel, por dos motivos. Uno, nos identifica muy bien el tipo de pescado que es a la hora de poner en el plato y nos va a ayudar a la hora de cocinar. Ahora vamos a ver el porqué. Unas gotitas de aceite por un lado y unas gotitas de aceite por el otro. Primero, esto es muy importante, repartir un poquito el aceite, lo tomamos y utilizamos la materia grasa necesaria, no un exceso. Muchas veces empezamos a echar aceite a la sartén y queda enraseado y muchas veces el pescado lo que hace es absorber grasa. En este caso, simplemente una capa finita. Importante, piel o carne. ¿Qué es lo primero que añadimos a la sartén? La piel. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, la mayor cocción en sartén se tiene que hacer por la piel para que el calor vaya penetrando poco a poco y la piel nos sirve de protector del pescado. Ya que el fuego es demasiado agresivo al pescado y no queremos que el pescado sufra. Y luego ya terminamos por el otro lado. Y luego otra cuestión, me prendo ya. Y luego otra cuestión es para que el pescado, cuando le demos la vuelta, no se nos rompa y la piel nos sirve de tensor. Curioso lo que estoy aprendiendo esta tarde. La verdad es que es muy interesante. ¿Te gusta el pescado poco hecho, muy hecho? Bueno, en su punto. Al punto. En su punto también. Es muy importante a la hora de cocinar el pescado, igual que la carne, aunque la carne a lo mejor es un poquito más complicado, pero el pescado tiene que estar brillante por dentro. ¿Qué más quiero brillante? Y todavía esté jugoso. Vamos a ver que según se va cocinando el pescado, las lascas, las láminas se pueden abrir. La piel se nos despega perfectamente. Entonces es un síntoma de que el pescado está bien cocinado. Si nos pasamos demasiado, ese brillo que tiene el pescado, que es su propia gelatina, su propia agua, desaparece. Se nos queda totalmente opaco, blanco. Entonces hemos sobrepasado la cocción del pescado. Pierde mucho sabor, pierde muchas vitaminas. Estamos poniendo pescado, pero no en su forma correcta. Y una cuestión, Juan Carlos, para todos los que estén viendo esta tele. A la hora de comprar pescado, ¿cómo podemos saber si el pescado es fresco o no? Eso es interesante también. Primero, hay varias pautas. La más básica, lo que más conoce la gente, puede ser los ojos brillantes. Bien salidos exteriormente y que estén bien brillantes. Muchas veces, sobre todo en piezas grandes, los pescateros se aprovechan de la abertura de los ojos para poder manejar el pescado. Muchas veces nos encontramos en los pescados sin ojos. Otra manera de verlo, en ese caso, las agallas. El pescatero nos habla bien las agallas del pescado y tiene que estar rojas vivas. Es decir, que todavía tiene algo de sangre interior y que el pescado ha sido pescado hace poco. Segundo, piel tersa, pero dura. ¿Qué me refiero a esto? Por ejemplo, si pudiésemos tocar el pescado en las pescaderías, tocaríamos con el dedo, hundiría y rápidamente recuperaría la forma. Si hunde y se queda hundido, quiere decir que el pescado ya está blando y ya hay mucho tiempo y no es un pescado muy fresco. En este caso, vamos a cocinarlo, como hemos dicho, primero por la piel, más tiempo, en porcentajes, haríamos un 75% de la cocción por la piel y un 25% por la carne. ¿Qué me refiero a esto? Más tiempo por la zona de la piel, para que la piel nos va a proteger esa carne de pescado y luego por el otro lado. Así también aprovechamos una segunda cocción y quiere decir que la piel se nos quede tostallita, crujiente, para que el pescado a la hora de comer también tengamos como dos texturas, un poquito crujiente la piel y la carne muy merosa. Esto es lo que diferencia a una persona que cocina y a un cocinero experto. Todos estos detalles que tú estás contando no reparamos a la hora de preparar el... Y yo he puesto el pescado y no lo he tocado en ningún momento. ¿Por qué? Muchas veces la cocina se requiere tiempo y paciencia. Ponemos el pescado, se nos está sellando la piel, se nos está caramelizando, nos está haciendo una reacción de maría que se llama y nos queda doradito. Y como vas a poder ver, ahora con un poquito de movimiento, el pescado lo puedo tocar. Si ponemos el pescado y rápidamente estamos inquietos, es como le damos vueltas, meneamos, lo que estamos haciendo es que se nos pega. No hemos hecho que se nos caramelice bien la piel y le estamos rasgando el pescado y lo estamos dañando. Tenemos que dejarlo, dejarlo dos, tres minutillos que se vaya haciendo poco a poco y entonces se nos va a quedar una costrita y esa costra nos va a hacer que el pescado no se nos agarre en la cartel. Con la carne pasa igual, muchas veces añadimos la carne y rápidamente la queremos quitar ya, a ver cómo va, estamos nerviosos, meneamos, etc. Entonces lo que estamos haciendo es rasgar el producto y lo estamos dañando. La verdad es que sí, yo sería incapaz en mi propia casa de sacar un pescado sin deformarse absolutamente nada. Y luego muchas veces lo que hacemos es abusar de grasa, pensamos que por echar más aceite el pescado no se va a pegar. La razón llevamos, al estar con mucha materia grasa el pescado no se nos pega, pero ya no es un pescado a la plancha. Ya es una fritura o una mala fritura ya que está absorbiendo mucha grasa. Pero la verdad es que también tiene mucho que ver la propia sartén y el fogón, ¿no? Porque al ser una vitrocerámica supongo que es diferente también al fogón que estamos hoy cocinando. Yo, por ejemplo, me acuerdo, mi abuela tenía siempre escondido una sartén y muchas madres tenían la sartén de las tortillas, de los huevos fritos, las tiene guardadas y eso solamente es prisa para eso. ¿Por qué? Porque son las que no están dañadas, no están picadas, etc. El resto la tenemos para todo. Si cuidamos un poco las sartenes, en cualquier sartén se puede hacer una tortilla, se puede hacer un huevo, etc. Igual que hacemos una tortilla y no se nos pega y nos sabe bien, podemos hacer pescado, podemos hacer carnes, etc. ¿Qué hay que tener en cuenta? Muchas cosas. Nunca meter tenedores porque pica y al picar se nos levanta el teflón y es como se nos pega. Nunca echarlas a la pila, por ejemplo, y echar más elementos encima. Un plato, un cuchillo, un tenedor, todo eso se nos pica. A la hora de almacenarlas entre sartén y sartén, si las apilamos ponen un papelito para que no golpeen. Todos esos pequeños detalles hacen que la sartén nos dé mucho tiempo y que solamente busquemos la sartén por el tamaño. Esta sartén pequeña para un trozo pequeño, una sartén más grande para más elementos. Pero no buscad una sartén que se pegue o no se pegue, sino que no se tiene que pegar en ninguna. Bueno, mientras hemos estado aquí dialogando, vemos que la merluza exteriormente ya ha cambiado de color y interiormente todavía tiene un poquito de brillo. Lo que decía yo antes de la piel, vemos una prueba, es levantamos la piel y ves que la piel sale perfectamente. Ves que la piel tiene un brillo interior. Así que es un síntoma de que el pescado está al punto. Retiramos ya del fuego, importante, con el calor de la sartén dejamos reposar nada 30 segunditos para que el calor vaya penetrando en el interior de la merluza y esa gelatina interior se caliente y esté al punto. Mientras, las cachofas que las tenemos, las calentamos un poquito. Cachofas, con todo el sabor, una textura crujiente. No las hemos cocido en agua y no pierden sustancia ni sabor. Propiedades. Es una cocción súper rápida. Muchas veces pelamos las cachofas, las cocemos 25-30 minutos, se nos quedan duras, se nos quedan blandas, etc. En este caso no, cortamos bien finitas y contra más finas cortemos, más rápido las podemos hacer, inclusive fritas. Como si fuesen patatas fritas, las podemos hacer. Cortarlas muy finitas de alcachofa, en abundante aceite, freímos, nada, dos minutillos y tenemos un chip de alcachofa buenísimo. Bueno, nuestras alcachofas con jamón, una conjunción que es muy buena. Las tenemos calentitas, apagamos el fuego y vamos a emplotar. Ahora, cogemos un poquito de jamón, alcachofa, que las ponemos como base. Vemos que el alcachofa nos da mucho juego visualmente con sus hebras, las láminas que nos quedan. Bueno, pues creo que esta noche voy a sorprender a mi familia, porque tengo aquí una frutería al lado para comprar las alcachofas, una pescadería, y es un buen momento para poner en práctica lo que acabo de aprender. Al menos voy a intentar hacerlo. Sobre todo muy saludable, poca materia de grasa, ligerito, verdura, pescado. Nuestra merruzita que la tenemos perfecta. Recogemos, colocamos encima. Como puedes ver, las lascas del pescado ya empiezan a abrirse, quieren abrirse ahí. Ese es el síntoma de que la merruzada y el pescado está en su punto. Para terminar... El toque y la presentación. Un poquito de aceite de oliva virgen. Para darle un sabor a frutado. Ya que hoy en día en el mercado podemos encontrar muchos aceites. Arbequina, picual, hojiblanca... Cada uno es totalmente distinto. Por ejemplo, en este pescadito, no me bruza que es un sabor muy suave, muy tenue, de jamoncito. Le podemos añadir un picual que tiene toques picantes, ligeramente. Entonces nos va a potenciar mucho el sabor. Y tendríamos un plato redondo, entre verdura, pescado, y un poquito de carne, que es el jamón que nos va a dar ese toque salido. Maravilloso. Pues la verdad es que ha sido un placer, Juan Carlos. Espero que hayas aprendido, hayas disfrutado. Espero que pueda aplicar tu lección. Me ha parecido un plato sencillo. Luego hay que tener esa mano, esa mano creativa que tú tienes y ya está el toque ese de exponerlo ahí en el plato. Pero bueno, lo voy a intentar. Voy a practicar esta noche. Con un poquito de paciencia para tener sobre todo una buena cocción del pescado, que es lo más importante. Y sobre todo decirte algo, que nos sentimos orgullosos de los restauradores orianos. En este caso, pues de ti, Juan Carlos. Y nada, y que os deseo muchos éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.